A lo largo de los años, logré trabajar sin un banco de trabajo dedicado, ya fuera un banco de trabajo fotográfico o usando mis herramientas en cualquier superficie plana que tuviera. Es lo que he estado haciendo todos estos años, creando contenido. Hoy quiero hacer un pequeño cambio en el taller y voy a crear un banco de trabajo realmente simple, rápido y funcional que creo que resolverá por completo mi problema por ahora, y tal vez más adelante construiré otro. Pero por ahora creo que esto es algo que me pondrá en funcionamiento mientras estoy en mi búsqueda para que mi taller sea un poco más eficiente. Entonces, si eres nuevo aquí, soy Glenn y bienvenido a los creadores de bricolaje. Manos a la obra. La mayoría de este banco de trabajo está hecho de madera de construcción de 2x4, pero con eso en mente, estas cosas no son completamente rectas, pero tenemos que trabajar con ello. Con el bloque de parada en la cerca de la sierra ingratadora ajustada a la longitud preferida, puedo repetir rápidamente estos cortes y mejorar drásticamente mi eficiencia. Con las patas cortadas a medida ahora muevo mi enfoque sobre el corte del marco para el banco de trabajo. Después de pensarlo bien, decidí usar agujeros de bolsillo porque puedo ocultar los tornillos, y es una forma rápida de crear juntas de construcción fuertes. Solo porque estoy usando la plantilla de bolsillo aquí, no significa que esta sea la única forma de lograr lo mismo. Puede usar tornillos expuestos o puede usar tacos, o cualquier otro método. Tal vez quieras usar corchetes, que es completamente posible. Mientras hago muchos agujeros de bolsillo, tiendo a caminar y marcar la madera para saber de qué lado perforar. De esa manera no me confundo y taladro agujeros en lados opuestos, y de esa manera tienes un recordatorio visual rápido. Si yo uso tornillos de orificio de bolsillo antes, ya sabe, una de las cosas que suceden a menudo es cuando está tratando de clavar un tornillo en las tablas donde la madera contrachapada tiende a moverse. Si tiene una abrazadera Kray como esta, es una de las mejores formas de mantener las tablas presionadas mientras aprieta los tornillos. También puede usar abrazaderas de madera regulares para esto. Mientras construyo el marco, aseguro los dos lados primero. Luego tomo una medida entre los dos marcos, y coloco una marca en el centro. También marco el centro de la madera para poder alinear las dos líneas, sujetarlo y agregar los tornillos. Repetí lo mismo en el lado opuesto y luego revisé la cuadratura de todo el cuadro, para asegurarme de que todo esté alineado y perfectamente cuadrado. Para confirmar la cuadratura, desea medir en diagonal y en forma de equis, y debe tener las mismas medidas en ambas direcciones. El marco se ve bien, así que me concentro en construir las patas. Conociéndome a mí mismo, me desconcentro bastante rápido cuando hago algo repetitivo. Y con eso en mente solo tengo las partes a mi lado, que necesito perforar. De lo contrario, tengo siete de las ocho tablas perforadas, cuando solo se requieren cuatro. Hay tornillos clasificados para interiores para proyectos de agujeros de bolsillo de dos por cuatro. Sin embargo, estoy usando los tornillos de bolsillo azules para exteriores, porque compré una caja grande de ellos. Así que digamos que no me quedaré corto por un tiempo. El piso de mi garaje es una superficie plana, pero no está nivelada y por ello no quiero confiarme. Así que voy a usar un cuadrado de velocidad como tope para cada pierna, a medida que los adjunto a la mesa de trabajo. Con el banco de trabajo al revés, voy a construir un marco en el interior de las patas. Esto será perfecto porque puedo almacenar herramientas que quiero en el taller, sin necesidad de construir otro espacio asignado para ellas. Voy a usar cualquier tornillo para asegurar estas piezas, pero lo único importante es que las cabezas de los tornillos estén debajo de la superficie. Una vez acabado el marco, agregaré una camilla que abarca el centro del marco inferior, para agregar soporte adicional. Una vez acabado el marco, agregaré una camilla que abarca el centro del marco inferior, para agregar soporte adicional. Por lo tanto, necesito agregar una superficie sólida para asegurar las ruedas al banco de trabajo. Como decía, hay demasiadas variaciones, así que no quiero que las ruedas se rompan eventualmente. Por lo tanto, agregar una pieza de madera contrachapada como esta, mejorará la superficie de montaje una vez que la pegue y asegure en su lugar. Confío en que esto funcione. Lo repetiré unas cuantas veces más y luego instalaré las ruedas. Ahora que tengo una superficie sólida, lo siguiente es instalar las ruedas. Antes de cortar la madera contrachapada para la parte superior, lo que hice fue medir un poco más ancho de lo que debía. De esta manera puedo lijar la parte superior hacia el banco de trabajo, en caso de que uno de los dos por cuatro tenga una ligera inclinación. He tenido este taladro por mucho tiempo y he querido ponerlo a trabajar, así que hoy vamos a hacer eso y veremos qué tan genial es. Estoy muy emocionado. Si alguna vez realiza algún tipo de paneles de yeso o subpiso o cubiertas, este taladro definitivamente vale la pena. Para ponerlo en perspectiva, pude instalar toda esta lámina de madera contrachapada en todos los tornillos en menos de un minuto. No quiero ver los tornillos saliendo por la parte superior, así que voy a usar tornillos y soportes de esquina desde abajo. Instalé el soporte ligeramente debajo de la parte superior del marco. De esta manera tengo espacio entre el soporte y la parte superior de madera contrachapada. Hice esto para poder tener el pasador de madera contrachapada en el marco. Ahora un lado positivo de usar un soporte es que puedo quitar la parte superior y reemplazarla en cualquier momento. Agregaré la parte superior y la marcaré en un círculo solo para asegurarme de que todo encaje bien y que todo esté centrado en el banco de trabajo. Usaré algunas abrazaderas para mantener la parte superior hacia abajo, mientras aseguro los soportes de la esquina. Ahora, si desea ahorrar unos cuantos dólares y no usar los soportes, puede usar tornillos de bolsillo. También puedes pegarlo, pero me gusta tener la opción de poder quitar la parte superior a voluntad. Dejar las herramientas en un banco de trabajo será un tema común, entonces lo que quiero hacer es crear un portaherramientas debajo del banco de trabajo. Así, cuando quiera despejar la superficie, puedo colocarlos ahí rápido. Esta fue una de las ideas que no estaba dispuesto a dejar en este banco de trabajo, porque sé cuán crucial es poder lanzar herramientas en una ubicación para despejar la parte superior del trabajo. Los lados son esenciales para que nada salga volando mientras le tiro cosas con cuidado. Usar clavos por sí solos puede que no sea tan fuerte. Así que uso pegamento para madera y los clavos simplemente ayudan a mantener todo junto mientras se seca el pegamento. Puedo ensamblar esto fuera de los agujeros de los tornillos de bolsillo. Los diales son incluso tornillos expuestos. Para instalar los portaherramientas, voy a usar algunas piezas de 2x4 para mantener esto en su lugar mientras atornillo todo. Agregue un tornillo en cada esquina del frente. Y me puedo salir con la mía agregando probablemente un tornillo en el centro de este portaherramientas. Pero agregaré algunos soportes de 2x4 encima de eso, y eso además me dará tranquilidad. Hago este bloque de parada rápida que se extiende más allá de la cerca del enrotador. Necesitaba hacer un espacio en un 2x4 para la pista dentada, sin tener que pasar todo a lo largo. Esto es bastante difícil si no puedes ver dónde está tu marca. Esto es lo que quiero decir entonces, pude usar esta parada para que corra hasta la línea que había marcado previamente. Le siento bastante bien sobre dónde estoy ahora, así que seguiré adelante y pasaré todo a través del enrotador y terminaré esto. Entonces mi próxima tarea es raspar el extremo redondo a la línea. Las guías de té no son lo que llamarías fáciles, así que voy a cortar un pano por la mitad y lo usaré para estas dos patas. Utilicé un trozo desperdiciado de la guía de té para marcar el área que voy a recortar para la guía de té. Ahora ya, con esa área marcada. Voy a usar una sierra para cortar esta área y comenzaré cortando cerca de la línea y luego haré un par de cortes preliminares en el medio. Pensé en usar el enrotador para esto, pero me sentí mejor haciendo esto a mano. Ahora que tengo el corte de ranura para la guía de té y lo ajusto, es hora de ponerlo todo junto. Ahora sí quiero esconder los tornillos, así que voy a empujarlos directamente en la guía y espero evitar cualquier contacto donde sea que estén los agujeros terminados, para así instalar las guías de té. Los primeros dos por cuatro que aseguré fueron bastante sencillos. Este tenía un poco de distorsión, así que necesité algo de la ayuda de las abrazaderas para sujetarlo mientras clavo los tornillos. Ahora voy a cortar una guía de té a la mitad y la colocaré en las patas. Y por último, aseguremos la guía de té correctamente introduciendo algunos tornillos. Así que mientras termino esto, se me ocurrió algo rápidamente. La idea original para esto es usar unas pocas abrazaderas de sujeción, y otras abrazaderas Kray que puedo usar para fijar las cosas a esto, usándolo así como una especie de prensa improvisada. Pero se me ocurrió otra idea, y lo que quiero hacer es tomar un pedazo de madera dura, o probablemente puedas duplicar un poco de madera contrachapada o algo así. Y luego lo que queremos hacer es coincidirlos con los de la guía té aquí, hacer algunos agujeros en él y ahora podemos usar esto como una prensa Moxon provisional. Ahora, debido al ancho de esto, y dependiendo del tamaño del material que se esté sujetando, es posible que se vea un poco de ahuecamiento aquí, lo cual es de esperarse con eso. Ahora el agarre aquí, en mi opinión, es bastante fuerte, por lo que supongo que podrás realizar muchas cosas con esto. Así que agregué esta pieza en ángulo de aluminio aquí para poder guardar rápidamente mi taladro y poder también colgar mi cinta métrica aquí, que también puede ser un lugar permanente para una cinta métrica, una de ellas. También hice esto en ambos lados del banco de trabajo, por lo que no tengo que recordar en qué lado del banco de trabajo está el ángulo de aluminio y así tengo la misma funcionalidad. También pensé en las esquinas para asegurarme que sea lo más seguro posible. Es posible que me hayas visto agregar una cuchilla al banco de trabajo en un video de consejos y trucos para que puedas cortar fácil papel de lija. Así que también lo agregué en este banco, pero lo puse un poco más bajo y es posible que tenga que agacharme para llegar a él, pero está bien y fuera del camino. Muy bien chicos, estoy súper emocionado con esto, así que les daré un resumen rápido de este trabajo para que puedan decidir si esto es algo que quieren construir para ustedes mismos o no, por ahora el banco de trabajo está hecho. Lo pintaré y haré lo que sea necesario para que se mezcle mejor en el espacio, pero todavía no puedo decidir qué quiero. Así que por ahora solo vamos a hacer una revisión rápida del banco de trabajo para que ustedes decidan si esto es algo necesario para ustedes o su tienda. El banco está construido de madera de dos por cuatro con madera contrachapada en la parte superior y también madera contrachapada en un estante inferior debajo. Además de eso, también tiene almacenamiento debajo del área de trabajo para que puedas arrojar algunas herramientas sueltas mientras trabajas o cuando hayas terminado de trabajar. Además a los lados también tienes un almacenamiento de aluminio para que pueda colgar tus cintas métricas, herramientas, pistolas de clavos, lo que sea que quieras colgar rápidamente y que puedas agarrar rápidamente, lo encontrarás ahí en ese lado. También tienes el borde extendido en el banco de trabajo, que te permite poder usar pinzas para solo plantar cosas justo encima del banco de trabajo. Así que eso es bastante bueno y encima de eso tienes ruedas, con lo que puedes rodar todas estas cosas, así que puedes empujar esto por toda la tienda. Hay una gran cantidad de almacenamiento debajo del banco de trabajo para que pueda almacenar todas las herramientas que realmente quiero tener en el taller, pero para las cuales no quiero tener un lugar de trabajo dedicado a ellas como ya dije antes y finalmente tenemos las guías T en un lado, que me permite fijar cualquier pieza de material que necesite. Entonces si quiero rebordear o incluso lijar una pieza, lo puedo hacer en este lado, también puedo usar abrazaderas para poder fijar las cosas allí. O también usar las abrazaderas de sujeción y ya sabes, si no tienes una prensa específica, esto podría ser un sustituto, simplemente te permite maximizar tu trabajo. Espero que hayan disfrutado este video, eso es todo por hoy, pero espero verlos en el próximo video. Pero mientras tanto asegúrense de darle me gusta, de dejar sus comentarios, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, no olviden sonar la campanita, eso les notificará cuando publique el próximo video y bueno, eso es todo por hoy. ¡Gracias!